Hay que esperar que se ponen feliz. Ya. Vale chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Por aquí saludándolos un paquitos. A ver, hay que esperar que se conecten un poquito para que todos nos puedan escuchar, nos puedan oír y saber un poquito de lo que vamos a hablar el día de hoy. Uno. Dos. Dos. Tiene que ver. Bueno, ya que por aquí todos se han levantado un poquito tarde me imagino que recién se están levantando hoy día es domingo, un día como para desvanzar hasta más tarde así que bueno, levantándolos un poquito despertándolos a ustedes quiero invitarlos el día de hoy nos encontramos aquí en el Mall del Sur en la Feria Yo Con Fistó así que yo quiero invitarlos a todos ustedes a que vengan aquí y nos visiten porque el día de hoy estamos dando regalitos a todos los que nos visitan por más que todos interesados nosotras para que conozcan nuestra marca, ¿no? nuestra marca Magnu a ver, un poco, un ratito de logo para que la gente sepa además estamos aquí también con la ruleta ganadora gira y gana y gana con Oate y Magnu salida de hoy estamos con Magnu y Oate y gracias a la inglesa belleza por supuesto así que, a ver Salida me voy a dejar de contarle a nuestros amigos para que sea lo que se van a llevar, ¿no? así que aquí les vamos a enseñar los regalos saludos para Víctor León Víctor León Víctor León, un saludito para ti Víctor espero que nos visites que vengas aquí al Mall del Sur que acá te vamos a estar esperando ya como te decía Salida y yo Salida está por aquí abajo Salida y yo nos vamos a atender con mucho cariño aquí vamos vamos a invadir y siéntate, siéntate hola que tal vamos a ser viendo a la feria y yo con sector hoy día domingo que vamos a tener todo el día capacitación está ubicado en el Mall del Sur así que ya saben y nos esperamos para que conozcan más sobre nuestro futuro OAPI soldadura líquida para tuberías saludos para las personas de PBC a ver no solamente los amigos que se dedican al rubro gasitero así que todas las personas en general todos pueden pedir porque aquí les vamos a dar sus regalos aquí también OAPI les estamos regalando los bolitos los borritos los tapiceros por allá por más les estamos regalando un cinta de flom para que lo puedan usar en sus hogares acá Venecita también les va a atender con mucho cariño obviamente no Venecita saluda por favor sincérate un saludo para todos si está en cuenta para que se pongan un poquito más sobre nuestro club Venecita mándate un saludo a tu esposo también que de repente te está viendo un saludo un saludo para mi amor así que bueno Fernando Martín Llanos queremos enviar un saludo muy especial aquí Fernando Martín Llanos Juan Carlos Hurtado Juan Carlos Hurtado Juan Carlos Hurtado esto es hasta las 8 de la noche así que vengan porque vienen hasta las 8 de la noche a recoger sus regalos y a conocer por supuesto nuestras marcas Juan Carlos Hurtado Juan Carlos Hurtado visítanos por favor ven conócenos te paso para la fotito por supuesto no ven que te vas a tomar una fotito con vosotras y te vamos a dar una muestra de nuestros productos para que lo uses también en tu domicilio así que no no solamente a los amigos mascheros sino a todos en general así que visítanos por favor aquí te estamos esperando con la marca OAT y con la marca Más seguridad en tu instalación así que compren productos de calidad señores por favor por ahorrarse un saludo no van a valorar los accesorios internos de su hogar hagan que su producto le dure el gusto de todas estas marcas además no solamente nosotros